Hola papá, te quiero enviar muchos saludos, Feliz Día del Padre, te quiero, eres el mejor. Hola papá, ¿cómo estáis? Acá estoy yo en la UAP, en la universidad, estudiando, y quería desearte un feliz día, que la paséis bacán y que la disfrutes en tu día, a pesar de estar en cuarentena, estar un poco estresado, que descansen la casa y puedan hacer un par de cosas. Con los chicos, nada, eso es Feliz Día. Feliz Día papito, te quiero mucho y que lo pases muy bien en tu día. Feliz Día papá, te quiero decirte lo mucho que te amo, papito, hoy es tu día. Feliz Día papá, te quiero decirte lo mucho que te amo, mi papi es suerte para mí, un héroe me da sin reservas, todo su amor. Feliz Día papá, me ha enseñado a amar a mi Dios. Feliz Día papá, te quiero decirte lo mucho que te amo, mi papi es suerte para mí, un héroe me da sin resolver, que te quiero. Sonrían, muestra en el cartel Ale, muestra en el cartel ¡Feliz día, papá! Gracias por cuidarnos todos estos años Y por darnos todo ¡Gracias! ¡Feliz día, papá! ¡Feliz día, el mejor papá del mundo! ¡Te quiero mucho! ¡Feliz día, papá! Él es mi maestro, mi más grande ejemplo Me ha enseñado a amar a mi Dios ¡Feliz día, papá! ¡Feliz día, papá! ¡Te queremos mucho, papá! ¡Feliz día, papá! ¡Feliz día, papá! ¡Feliz día, papá! Gracias por ver el video.